No tienen razón, esto no es correcto y si se apretende, no merece pertencia Porque ni el amor, ni la economía, ni nada precisa, no hay que no seguir Que se morirán los incrédulos, envidiosos y los tronchan en el destino No lo pude en una lengua de hermosas más mortal que un cuchillo Y es que cae en todos en el mismo, así es que no acepta nuestro idilio Que no importa el estado, sé como mi cosquilla, no tiene valor Que no tienes treinta y yo apenas bendicó a todos Son de peritos que más quiero No tienen razón, esto no es correcto y si se apretende, no merece pertencia No tienen razón, esto no tiene 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 razón